Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que se dio el cariño cuando más amaba por tan pocas cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida, soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos, se le ven la cara, soportando en silencio Ahora, ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo Llegó como un rayo de sol Bajo el cielo, bajo el cielo Bajo el cielo sutil de amanecer en primavera Lame, le entregué mi querer Con la plena ilusión, la que se da por vestimera Se fue, se fue, me rompió el corazón Se llevó con su amor mis esperanzas y mis sueños Dolor, solo queda dolor Al saber que se fue y que otro amor hoy es su dueño Todo por mi brillar esta pena Dena que se ha anidado a que mi alma Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera Amor de primavera Amor de primavera Mi alma llora triste No dejes que se muera Todo por mi brillar esta pena Pena que se ha anidado a que mi alma Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera Amor de primavera Alma que llora triste y lastimera Al recordar que se fue mi amor de primavera 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 Cada rato me dices que ya no me quieres que ir Te prefieres que no aguantas más Mi maldita pobreza de todo te quejas Por eso me dejas, por eso te vas Qué manera de hacerme sufrir De hacerme llorar con tu proceder Qué manera, por Dios, qué manera Yo no te puedo dejar de querer Quítame la vida, si te vas a ir Quítame la vida, antes de partir Quítame la vida, con tu despedida No hay otra salida, tenme compasión Quítame la vida, si te vas a ir Quítame la vida, prefiero morir Marca mi final, cabo a mi puñal En el mero centro de mi corazón Cada rato me dices que ya no me quieres que ir Te prefieres que no aguantas más Mi maldita pobreza de todo te quejas Por eso me dejas, por eso te vas Quítame la vida, qué manera de hacerme sufrir De hacerme llorar con tu proceder Qué manera, por Dios, qué manera Yo no te puedo dejar de querer Quítame la vida, si te vas a ir Quítame la vida, antes de partir Quítame la vida, con tu despedida No hay otra salida, tenme compasión Quítame la vida, si te vas a ir Quítame la vida, prefiero morir Marca mi final, cabo a mi puñal En el mero centro de mi corazón Quítame la vida, si te vas a ir Ese es el ritmo de los abelados Que se sienta Por unas monedas Cambiaste mi vida Déjate de lado lo que yo te di Por unas monedas Te olvidas de todo lo que yo a mi modo Te hice vivir Por unas monedas Humillas mi vida Si no valgo nada Vete ya de aquí Por unas monedas No cambió mi orgullo He de hacerme a un lado Y te dejó ir Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado, no siempre es así Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado, no siempre es así Por unas monedas Por unas monedas Por unas monedas Has hecho que ahora Yo cambié mi vida Tengo que partir Por unas monedas Me siento perdido Siento desconsuelo Y la decepción Ingrata Sabía que tenías un precio Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado, no siempre es así Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado, no siempre es así Por unas monedas Cambiaste mi vida Dejaste de lado Lo que yo te di Por unas monedas Te olvidaste todo Lo que yo a mi modo Te hice vivir Por unas monedas Humillas mi vida Si no valgo nada Vete ya de aquí Por unas monedas No cambió mi orgullo He de hacerme a un lado Y te dejo ir Por unas monedas Has hecho que ahora Yo cambié mi vida Yo cambié mi vida Una mujer retratada Muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico Acaudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche Misas de primera En la catedral No sabes cuánto en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leer la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer El señor fulano rico Acaudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche Misas de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leer la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer No sabes cuánto a mí me dolió Leer la nota de la catedral Leer la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos y el calor El cielo en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel de cerca al viento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso te enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De miel de cerca al viento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Ahí nomás Ahí parejitos Parejitos En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel de cerca al viento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Cuatro en tus brazos ¡Suscríbete al canal! 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 Pero escúchame bien por favor Porque tú eres la única culpable Del final de este amor Me extrañarás en cada tarde que lleva Y cuando en mayo llegue la luna nueva Recorderás todos aquellos momentos En que yo fui tu amante de tiempo completo Y llorarás arrepentida y muy sola Cuando recuerdes el sabor de mi boca Me extrañarás y este otros brazos te envuelve Si a los labios te besan no vas a extrañarme Y en aquellas noches cuando más te quieras sentir mojado Me extrañarás Me extrañarás en cada tarde que lleva Y cuando en mayo llegue la luna nueva Recorderás todos aquellos momentos En que yo fui tu amante de tiempo completo Y llorarás arrepentida y muy sola Cuando recuerdes el sabor de mi boca Me extrañarás y este otros brazos te envuelve Si otros labios te besan Juro vas a extrañarme Juro vas a extrañarme Campanitas de amor Campanitas de amor Siento en mi corazón Cuando estás tú conmigo Yo no sé pero hoy Siento que soy feliz Si me das tu cariño Campanitas de amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Cuando me das un beso Y en grandeza es mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando hace Campanitas de amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Cuando me das un beso Y en grandeza es mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mi corazón Siento dentro de mí Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando hace Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando hace Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando hace Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando hace Cuando lloraste Cuando lloraste Aquella vez Aquella vez Cuando en el parque Te abandoné Estaba ciego Qué tonto fui Ahora quiero estar Ahora quiero estar Junto a ti Sin luna ni sol Pasan mis días Sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta Solo aumenta mi dolor Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta Yo sé muy bien Que a tu lado Que a tu lado feliz Yo estaré Sin luna ni sol Pasan mis días Sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh qué terrible Es la verdad Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Lo sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Sin luna ni sol Pasan mis días Sin tu amor Sin luna ni sol Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor. Sin luna ni sol, pasan mis días sin tu amor. Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor. Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor. Una mañana de invierno llegaste tú, con una flor en la mano que se marchitó. Tú me contaste que aquel amor se marchó, y muy dentro de tu alma un dolor dejó. Seca tu llanto le dije a aquella mujer, cuando al tomarle su mano yo me enamoré. Y hoy la amo, y la llevo dentro de mi alma, sin importar mi pasado. Y hoy la quiero, porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero. Y hoy la quiero, porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero. Soy feliz con su amor, me robó el corazón, y hoy yo le pido al cielo, que no me quite su amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Seca tu llanto le dije a aquella mujer, cuando al tomarle su mano yo me enamoré. Y hoy la amo, y hoy la amo, y la llevo dentro de mi alma, sin importar mi pasado. Y hoy la quiero, porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero. Soy feliz con su amor, soy feliz con su amor, me robó el corazón, y hoy yo le pido al cielo, que no me quite su amor. ¡Gracias! 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 Una chica está llorando, al oír esta canción, porque vive recordando, y pensando en su amor. Cuando llama a la radio, dice el señor locutor, quiero oír esa canción, que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque por la noche sueña, con el que no volverá. Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. Cuando llama a la radio, dice el señor locutor, quiero oír esa canción, que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más. Porque por la noche sueña, porque por la noche sueña, con el que no volverá. Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!